Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 40 minutos del día 14 de marzo del año 2023, se da inicio la sesión número 56 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria y la regidora María Dolores Aceves González proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días compañeros, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justificó. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete. Justificó. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Le informo, señor presidente, que de once diles hay nueve, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se revise, así como su posterior aprobación, la condonación de los pagos por concepto de aclaraciones administrativas, reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos de las campañas que año con año se ofrecen en el registro civil. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, para que se analice y autorice a otorgar un apoyo a la ciudadana Alicia González Carvajal, esposa del policía fallecido en accidente de tránsito, el ciudadano Guillermo Guzmán Tapia, apoyo otorgado como pensión por un importe de tres mil trescientos cincuenta y cuatro pesos con dieciséis centavos, cantidad similar al salario que ganaba dicha persona al momento de su fallecimiento. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, para que en relación en el Acuerdo de Ayuntamiento número tres diecisiete guión dos mil doce, diagonal dos mil quince, de fecha catorce de noviembre de dos mil trece, mediante el cual se reconoce que existe un excedente por concepto de áreas de cesión para destinos por la cantidad de ochocientos sesenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados en el desarrollo denominado por talos sauces y derivado de la petición presentada por el ciudadano Sergio Martín del Campo Asencio, se solicita lo siguiente. Primero, se autoriza a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano realizar la subdivisión del predio ubicado en la calle Aguahuete del desarrollo denominado por talos sauces, con cuenta predial número U cero cincuenta y cuatro ciento veinticuatro y con dos mil setenta y uno punto setenta y cuatro metros cuadrados, quedándolos de la siguiente manera, una división por la cantidad de ochocientos punto, ochocientos sesenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados y la otra por mil doscientos ocho punto cuarenta y dos metros cuadrados. Segundo, se autoriza la desincorporación del patrimonio de la subdivisión correspondiente a ochocientos sesenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo cincuenta y cinco y cincuenta y seis del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, se autoriza el traslado de dominio de la subdivisión correspondiente a ochocientos sesenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados a favor de Iliana Martín del Campo Asencio, Flavio Martín del Campo Asencio, Guillermina Martín del Campo Asencio y Sergio Martín del Campo Asencio, lo anterior conforme a lo señalado en el artículo cincuenta y seis del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cuarto, se autoriza la fusión de la cuenta predial R cero cero sesenta y uno treinta y dos con la subdivisión correspondiente a ochocientos sesenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atalacio Ramírez Torres encargado del Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice rentar un espacio de uno punto veinte metros de frente por dos punto setenta metros de fondo donde se encuentra el acceso a las instalaciones de seguridad pública de la delegación de Pegueros para la instalación de un cajero automático de la institución bancaria Scotia Bank por un importe mensual de tres mil pesos. Lo anterior derivado de la petición realizada por dicha institución el pasado seis de enero del dos mil veintitrés asimismo se faculte a los representantes del municipio para la firma del contrato respectivo. Punto número siete, solicitud por parte del ciudadano Atalacio Ramírez Torres encargado del Hacienda y Tesorero Municipal para que conforme a lo señalado en el artículo cincuenta y dos fracción tres de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco se autorice otorgar un poder general al ciudadano José de Jesús Sánchez Reynoso para que lleve a cabo a nombre del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los trámites de importación, la importación y la entrega al municipio de un vehículo camión de bombero conforme al oficio trece punto uno diagonal ciento sesenta guión dos mil veintitrés. Punto número ocho, solicitud por parte del ciudadano Atalacio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos treinta y nueve millones doscientos dos mil ochocientos veintitrés pesos con doce centavos a setecientos cuarenta y un millones doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintitrés pesos con doce centavos, moneda nacional. Punto número nueve, solicitud por parte del ciudadano Atalacio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las ampliaciones presupuestales de conformidad al oficio trece punto uno diagonal ciento sesenta y dos guión dos mil veintitrés. Punto número diez, solicitud por parte del ciudadano Atalacio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Diego Rafael Campos Franco y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco del predio rústico denominado San Bartolo, donde se encuentra ubicado el relleno sanitario en los términos y condiciones señalados en el contrato número setenta y uno diagonal dos mil veintitrés, modificando únicamente las cláusulas, las cláusulas cuarta y quinta conforme a lo siguiente. En la cláusula cuarta se modifica la fecha del contrato siendo el primero de abril del dos mil veintitrés al treinta de septiembre del dos mil veinticuatro. Y en la cláusula quinta se modifica el importe siendo este por la cantidad de cuarenta y ocho mil pesos netos mensuales. Punto número once, puntos varios. Punto número doce, clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del hacienda y tesorero municipal, para que se revise, así como su posterior aprobación, la condonación de los pagos por concepto de aclaraciones administrativas, reconocimientos de hijos y matrimonios colectivos de las campañas que año con año se ofrecen en el registro civil. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Este punto también lo subimos el año pasado. Regidores, como bien lo menciona, para hacer la condonación de actas, dado lo presentado en el punto. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del hacienda y tesorero municipal, para que se analice y autorice a otorgar un apoyo a la ciudadana Alicia González Carvajal, esposa del policía fallecido en accidente de tránsito, el ciudadano Guillermo Guzmán Tapia. Apoyo otorgado como pensión por un importe de tres mil trescientos cincuenta y cuatro pesos con dieciséis centavos. Cantidad similar al salario que ganaba dicha persona al momento de su fallecimiento es cuánto. Muchas gracias, secretario. Me gustaría hacer una pregunta al tesorero. Nada más, Tacho, si nos mencionas o aclaras, por favor. Supongo que la cantidad y las condiciones son de acuerdo al reglamento municipal, lo que se le está otorgando. Sí, en este caso no está actualizado el salario. La persona falleció hace ya algunos años, en mil novecientos noventa y ocho. Falleció la persona. Ella había metido un juicio para la pensión alimenticia en aquel entonces. Como la reglamentación no estaba realmente apegada pues a las necesidades que en ocasión requerieron los trabajadores, pues se le empezó a dar largas a ese juicio y ella decía, pues bueno, yo necesito la pensión alimenticia. Mi esposo falleció trabajando. Entonces el municipio en el dos mil doce le dice, ok, te vamos a dar un apoyo como pensión alimenticia. Y se empezó a dar ese apoyo a partir del dos mil doce. En el dos mil doce fue retroactivo al noventa y ocho el apoyo. Y a partir de entonces, año con año, se le está renovando ese apoyo. Yo recuerdo que el primer apoyo que se le dio fue de mil ochocientos pesos. Se le subió en el año dos mil quince, dos mil dieciséis, se le incrementó a dos mil y tantos pesos. Y en la administración pasada se le subió a tres mil trescientos cincuenta y cuatro pesos al apoyo quincenal. Digo, el apoyo mensual para lo que es la pensión alimenticia. Ahora en el presupuesto de egresos del dos mil veintitrés, la petición también viene por parte de la oficina mayor para que se le continúe dando el apoyo. Nada más que en el presupuesto inicial de egresos no señala que es a la persona. Es por eso que ahora les pedimos que ese apoyo que ya quedó a autorizar el presupuesto de egresos, nomás se le ponga nombre y apellido, que en este caso es la señora Alicia González Carvajal. Ok. Digo, desconozco en estos casos, la pensión alimenticia es de por vida o… digo, una pensión alimenticia, estamos hablando de los hijos, ¿no? Cuando hay una pensión alimenticia. Sí. Pero ya fue hace veinticinco años. Sí, nada más que como no hay nada que autorice por parte del ayuntamiento como pensión alimenticia, se lo damos como una ayuda social a la persona. Y es así como ha estado saliendo ese apoyo. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Pues igual yo entiendo lo mismo que tú, presidente, en el sentido de una pensión alimenticia, si es para los hijos, para la señora o para quienes esa cantidad, sabemos que una pensión alimenticia, si es para los hijos concluye hasta la mayoría de edad o si se están estudiando una vez que concluyen sus estudios, veintiséis años máximo, veintitrés o algo así. Entonces, ya tiene desde el mil novecientos noventa y ocho, ¿verdad?, esta situación. Leí también ahí que sobre el juicio que hasta en tanto no se resolviera su asunto, ¿no se ha resuelto hasta esta fecha? Bueno, nosotros no tenemos ninguna resolución por parte de algún juzgado, ni mucho menos. Eran tres, tres a las que se les da la pensión alimenticia, dos ya fallecieron, dos personas, dos mujeres ya fallecieron. Pero aquí, si revisamos la ley de servicios públicos, señala que primero es una pensión alimenticia del 100% para el jubilado o la persona. Si queda la esposa es el 50% del sueldo, en ese caso del trabajador, que si vemos la cantidad, equivale a ese 50% que estaría ganando ahorita el trabajador si trabajara en vialidad, ¿no? O sea, si cumple, con la primera pregunta que me señala, si está pegado la ley, si lo cumple, nada más que como no tenemos ningún acuerdo, ninguna resolución judicial para la pensión alimenticia, se le da como un apoyo o una ayuda social a la persona por esa situación. Pero, bueno, no era jubilado, sino que entiendo que se da como un apoyo social, como un tipo de pensión, pero entonces habría que darlos para todos los accidentados que han fallecido en el gobierno municipal, para todas sus familias, lo cual no lo hacemos así o sí. Si la persona fallece en labores, si la persona fallece en labores, ahí la ley sí te señala algunos supuestos que se deben de cumplir en cuanto a apoyos a la viuda, etcétera, etcétera. Para el caso de seguridad pública, ya hay un fondo que es apoyo a viudas de elementos que fallecen en activo. Y ese fondo, pues ahí lo tenemos y tiene dinero para alguna situación de esas. En este caso, ha estado pasando administración por administración y es por eso que se consideró dentro del presupuesto de ingresos. Ya sería cuestión de revisar y analizar a detalle. Digo, la persona ya está a grande edad, yo creo que ha tenido unos 80 años o más de 80 años, la persona esta, Alicia González Carvajal, le digo, eran tres, ya fallecieron dos, que se le está dando un apoyo similar, ¿no? Pero habrá regidor Arturo y luego regidor Gerardo. Sí, gracias, presidente. Buenos días, Tacho. Entonces, la señora era esposa del elemento de policía y falleció el trabajador servidor público. Bueno, pues si es así, pues la señora tiene derecho a una pensión por viudez. No entiendo por qué como un apoyo social, cuando es un derecho adquirido de todas las esposas y es por el equivalente al 50% de lo que percibía y se tiene que ir actualizando. Pero antes no estaba… Es que antes no estaba bien definido, esa parte no estaba bien definida. No tenían prestaciones, eran muy escasos. La persona… La ley siempre ha contemplado esa situación, no es una situación… ¿En el 98? No estaba la ley de pensiones. Cuando siempre veo la pensión por viudez, que yo sepa y si ya se ha estado dando, se me hace a mí raro porque yo ya fui oficial mayor varias veces y en ningún momento se vio ese… Cuando se había visto este asunto, cuando es un derecho adquirido de peso, es reconocerle su derecho a ser pensionada y no como un… ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un derecho de… Pensión por viudez. A recibir tantos servicios médicos municipales, a recibir el 50% del salario de lo que percibía su esposo… No, yo no le… Pues de hecho, eso se tiene que aplicar y ya… ¿Eso salió en un acuerdo de ayuntamiento? ¿El 98 surge ahorita en este momento? Esa situación… Ah, no, 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 es que no, no es que haya surgido ahorita. No, no es de ahorita. Es de… Desde el… Desde el 2012 para acá, se aprobó así como una ayuda social a estas personas. ¿El 2012? Este… Sí, estaba desde el regidor en ese entonces. Este, y ahí se aprobó que se diera el apoyo como ayuda social. Y que si no dijiste nada. Y de ahí para la fecha, así es como se estaba pasando. No es para alguien ajeno o algo, pero para un… Una esposa de un trabajador que fallece, pues es un derecho. No tienes que… Sí, nada más que allí oficial a mayor tendrá que hacer la investigación y hacer la propuesta como tal. Es lo que decir, o sea, no se puede que le demos mejor la dirección correcta. Digo, por el tiempo que reste darle la pensión, pero dársela como debe de ser. O sea, es una pensión por viudez. ¿Por viudez? Porque se confunde, ¿no? O sea, se confunde y se presta la interpretación. Adelante, regidora. En aquellos años, los derechos de los trabajadores del municipio no estaban bien establecidos. Este… Ni siquiera, este, los servicios médicos eran integrales como lo son ahora. Muy difícilmente te aprobaban alguna cita o te daban algún medicamento siquiera porque nunca… Nunca se ha tenido seguro social, liste u otra modalidad más que servicios médicos municipales de manera particular, por así decirlo. Y aun cuando sí existen leyes, este… Nadie, nadie ha obtenido de aquel entonces una pensión así, se tenía que sacar para todos, acuerdo de ayuntamiento. Entonces, creo que este caso sí debe de revisarse. Si bien es cierto que en 2012 se trató de corregir, al día de hoy no podemos decir hay que darle una pensión por viudez porque ocurrió en aquel entonces. Habrá que ver qué podemos aplicar con las leyes actuales y las prestaciones que hoy en día existen de acuerdo al reglamento de servicios médicos que existe, de la ley de pensiones. Si es que se puede aplicar en la persona y en aquellas circunstancias. Gracias. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En el punto número tercero de dicho acuerdo, dice que dicho apoyo deberá otorgarse hasta que la señora Alicia González Carvajal, viuda de Guzmán, reciba el monto del seguro de vida de su esposo o en su caso reciba la indemnización en el juicio penal. Momento el anterior en que deberá revisarse dicho apoyo. Entonces, aquí tenemos… ¿Cuándo estás hablando del 98 o del 2002? Del 98. Del 98. Entonces, yo creo que aquí lo que comentan sí tendrá que checarse esto. Yo estoy de acuerdo que se le dé a la señora este apoyo por la edad que tiene y obviamente porque sería injusto quitarle ese apoyo cuando tiene derecho a una pensión. Pero sí que se revise el presente porque entonces sí caeríamos en una situación en la que pues varios funcionarios públicos que pueden morir en servicio de su trabajo pues puedan recibir este apoyo. Entonces, si ya existe una pensión o ya algo que se revise y se le puede actualizar, adelante. ¿Alguien más, regidora? ¿Alguien más, regidora? Escarvajal, viuda de Guzmán, reciba el monto del seguro de vida de su esposo. Entonces, ¿la señora nunca recibió el seguro de vida? Seguramente no. Seguramente no. Esto me imagino que salió en el 2012. No había seguro de vida. No había nada. Este acuerdo es del 2012. No tenía nada. Ajá, entonces. Exacto. Entonces, sí. Adelante, regidora. Otro punto que escuché al oficial mayor, gracias presidente, es que después de mínimo 10 años de servicio, el funcionario, bueno, este es por accidente, pero también hay que ver cuánto tiempo duró laborando este esposo. Todos esos detalles que son conforme a la ley para que sea aplicable una pensión por viudés, si murió en él, entiendo, ya lo dijeron muy bien en la labor laboral, pero todos esos detalles suman o restan la formalidad, como usted bien lo dijo. Hay que ver cuál es la que aplica correctamente y darle rumbo como debe ser, ¿no? Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Yo igual, como lo comentó el registrador Gerardo, obviamente estoy a favor de darle el apoyo a la señora conforme a derecho y todo, nada más que creo que no está de la forma que debe de ser. Si bien no se hizo hace años, pues vamos corrigiéndolo nosotros, ¿no? Digo, no podemos nomás dejarlo pasar así que a revisar. Habrá que turnárselo al oficial mayor para que lo revise y ya después lo vuelva a subir a la comisión, porque este apoyo también se lo estuvimos dando el año pasado, entonces. Y se le sigue dando, entonces nada más turnárselo al oficial mayor para que nos saque toda la información y ver qué es legalmente también el caminito que hay que seguir aquí nada más para que se haga como se debe de hacer. Y que lo que se le siga dando durante los siguientes años, pues sea de acuerdo a como debe de ser. No sé, en mi punto de vista, regidores, que lo turnemos al oficial mayor, no sé si ustedes tengan otra… De hecho, debería pasar por la comisión de administración. Primero. Entonces, ¿están de acuerdo si lo turnamos al oficial mayor y que lo subimos a la comisión de administración? Pero con la información, ya que nos ponte toda la información, para ir armando este pequeño rompecabezas a armar al gobierno. Sí, ¿están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor, para turnarse al oficial mayor. Gracias, regidores. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que en relación con el acuerdo de ayuntamiento número 317-2012-2015, de fecha 14 de noviembre del 2013, mediante el cual se reconoce que existe un excedente por concepto de áreas de cesión para destinos por la cantidad de ochocientos sesenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados en el desarrollo denominado por Talos Sauces y derivado de la petición presentada por el ciudadano Sergio Martín del Campo Asencio, se solicita lo siguiente. Primero, se autorice a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano realizar la subdivisión del predio ubicado en la calle Agüehuete del desarrollo denominado por Talos Sauces, con cuenta predial número U054-124 y con dos mil setenta y uno punto setenta y cuatro metros cuadrados, quedando de la siguiente manera. Primera, una división por la cantidad de ochocientos sesenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados y la otra por mil doscientos ocho punto cuarenta y dos metros cuadrados. Segundo, se autorice la desincorporación del patrimonio de la subdivisión correspondiente a ochocientos sesenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo cincuenta y cinco y cincuenta y seis del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, se autorice el traslado de dominio de la subdivisión correspondiente a ochocientos sesenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados a favor de Iliana Martín del Campo Asensio, Flavio Martín del Campo Asensio, Guillermina Martín del Campo Asensio y Sergio Martín del Campo Asensio, lo anterior conforme a lo señalado en el artículo cincuenta y seis del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cuarto, se autorice la fusión de la cuenta predial R006132 con la subdivisión correspondiente a ochocientos sesenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados. Es cuanto. Muchas gracias. Secretario, me gustaría hacer la voz al tesorero para que nos amplíe la información del punto. Tacho, que trae más el contexto sobre este punto. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias, presidente. Primeramente, hacer una corrección. En el apartado tercero dice, se autoriza el traslado de dominio de la subdivisión correspondiente a ocho sesenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados a favor de Iliana Martín del Campo, Flavio Martín del Campo y Guillermina. Ahí hay un error, es Iliana Guillermina, es una sola persona. Iliana Guillermina Martín del Campo, Flavio Martín del Campo y Sergio Martín del Campo. Son tres personas y en el escrito aparecen como si fueran cuatro. Entonces, Iliana y Guillermina es la misma. Sí, Iliana Guillermina Martín del Campo, luego Flavio Martín del Campo y Sergio Martín del Campo. Bueno, esta petición presentada por el señor Sergio Martín del Campo, el día once de enero, le llega a la Comisión de Hacienda y no la turnan a la tesoría para su revisión. Derivado de ello, se le manda un escrito a lo que es el licenciado Martín del Campo para que nos amplíe y nos informe si puede ser procedente o no puede ser procedente la petición presentada por el señor Sergio Martín del Campo. A lo cual, él señala que efectivamente, a través del acuerdo de Ayuntamiento 317-2012-2015, se reconoce que existe un excedente en la sesión para destinos y que ese excedente es por 863.32 metros cuadrados del desarrollo denominado por Talos Sauces y que dicho excedente puede ser tomado en cuenta cuando los propietarios deciden realizar otra acción urbanística. No señala qué tipo de acción urbanística ni en dónde, sino que sí se reconoce ese excedente. Sin embargo, dentro del escrito que manda David Martín del Campo, el jefe de ordenamiento territorial señala que todo el protocolo del acta de entrega-recepción de ese fraccionamiento ya se hizo con anterioridad, en el año 2015 se protocoliza y que ya quedó escriturado todo a favor del municipio. Por lo tanto, para poder llevar a cabo la petición señalada por el señor Sergio, se tiene que seguir ciertos procedimientos o cierto protocolo. revisando la petición y revisando el lugar que nos señala la misma petición, existe un parque en esa área, en ese parque hay árboles, hay un andador dentro de ese parque, pero la parte que ellos piden no hay nada construido, no hay ningún andador. anteriormente existían unos juegos infantiles que actualmente ya no están. Revisando, aparentemente esos juegos infantiles desaparecieron en el año 2013-2014, no habiendo reportes en ninguna dependencia para llevar a cabo el levantamiento de demanda, ni mucho menos eso es por pláticas con la gente, de que esos juegos desaparecieron de la noche a la mañana y que no saben a dónde los pusieron. Por lo tanto, no hay nada de equipamiento en esa área que ellos están solicitando. Revisando la ley y revisando con los docentes fiscalizadores, nos señalan que se debe seguir una serie de pasos para poder llevar a cabo la fusión de las cuentas si es que así lo autoriza el ayuntamiento. Y de ahí se derivan las cuatro peticiones que aquí se señalan. La primera es que se autoriza a la Jefatura de Ordenamiento Territorial Urbano realizar la subdivisión del predio. ¿Por qué la subdivisión? Porque ya está a nombre del municipio y existe una sola cuenta catastral. Y esa cuenta catastral con número U054-124 tiene 2.071.74 metros cuadrados. Si se autorizara la subdivisión, quedaría una división por 863.32, que es la petición que se está realizando, y la otra por 1.208.42 metros, que en esa cantidad de metros quedaría el andador que actualmente se encuentra y los árboles que actualmente se encuentran en dicho parque. Segundo, se autoriza la desincorporación del patrimonio de la subdivisión correspondiente a los 863.32 metros cuadrados. El anterior comportamiento lo dispuesto en el artículo 55 del reglamento patrimonio del municipio de Tepatitlán. Tercero, se autoriza el traslado de un niño de la subdivisión correspondiente a 863.32 metros cuadrados a favor de Liliana Guillermina Martín del Campo Asensio, Flavio Martín del Campo Asensio y Sergio Martín del Campo Asensio. El anterior comportamiento lo señaló en el artículo 56 del reglamento patrimonio. ¿Qué dice ese artículo? Dice que los bienes propiedad del municipio podrán venderse por subasta pública o por alguna condición especial que así determine el ayuntamiento. Y esa condición especial es esta que se está señalando en ese escrito. Cuarto, se autoriza la fusión de la cuenta perdida R06-132, que está a favor de los herederos. Se fusione con la subdivisión correspondiente a los 863.32 metros cuadrados. Esta sería la petición que surgiría a raíz de la solicitud presentada por el señor Guillermo, que ya ha revisado, como les comento, con el área de ordenamiento territorial urbano, pues sí se tendría que seguir, y catazo, perdón, se tendría que seguir este procedimiento para poder llevar a cabo la fusión de dichas cuentas. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Adelante, regido Gerardo. Gracias, presidente. Nada más una pregunta. Entonces, ¿el acto jurídico sería una compraventa o sería una sesión o una donación? No es donación. En primer lugar, es un excedente que la persona está reclamando porque se le dio a un municipio de más. El municipio no la puede regresar así de manera llana. ¿Por qué? Porque ya está escriturado a favor del municipio. Sin embargo, si hay un acuerdo de ayuntamiento que reconoce que existe un excedente por parte de los donatarios o por parte de los, en este caso ya los herederos, en dicho centro urbanístico. Y en el mismo acuerdo, directamente dice que las personas lo podrán usar para posteriores urbanizaciones. Y decir, bueno, yo tengo un lote allá a un lado de ese predio, en frente a la gasolinera, pues lo que supiendo es que se me regrese pues eso que dimos de más, ¿verdad? Por lo tanto, no es una compraventa. Entonces, ¿qué sería? Una compraventa, ¿no? Pero es del ayuntamiento. Es un traslado de dominio nada más. Pero, ¿con qué nombre puedes usar? Porque hay sesiones, donaciones, compraventas. Una sesión, yo creo. Habría que buscar. Buscar el concepto jurídico, ¿no? Buscar el concepto para no incurrir en responsabilidad y también los gastos de la escrituración, ¿por quién van a correr? ¿Por nosotros o por ellos? Por ellos. Ah, pues como no lo dicen también para que se asiente que los gastos que se originan por motivo de este acto, pues serán por cuenta de los señores Martín del Cambio y de los interesados. Es correcto. Sí, van a pagar los gastos de la escrituración a los negocios jurídicos y todo lo que más corresponde con forma de derecho. Tenemos el dato del por qué hubo este excedente, Tacho. No, de hecho, el oficio que mandamos a ordenamiento era que nos aclarara, pues, la cuestión del excedente. Simplemente él dice, se recepcionó así. Ya, pues, creo que han de haber dado vialidades. Porque hay un terreno, curiosamente, que mide exactamente los 863.3 metros, pero está a un lado del templo. Ese terreno que mide esa diferencia del excedente. Es donde está el templo, en la parte de atrás donde está construyendo la sacristía. Ahí hay un terreno por esa cantidad de metros. Yo creo que al momento que se hace el acta de entrega de recepción, se consideró también ese espacio. Y a lo mejor, por ser muy pequeño, dijimos, ahí va. Y ahora quedó como excedente, pues. De hecho, yo creí que era esa parte la que estaban pidiendo, y no, ya viendo la petición bien y yendo a revisar, es el que está a un lado del parque. Adelante, regidora. Ayer vimos este punto en la Comisión de Obras Públicas. Uno de nuestros compañeros hizo, pues, la operación y decía que el excedente no correspondía al área del terreno. Si no me equivoco, me subieron ayer. Sí, sí, hubo una diferencia. Y también aquí leo en el acuerdo, era otra de lo que se comentaba, otra de las cuestiones, y que dicho excedente se ha tomado en cuenta cuando decida realizar alguna acción urbanística, lo cual no es el caso, sino están transmitiendo estos derechos ya adquiridos a los hijos, que son los dueños, yo me imagino, ahora del predio. El acuerdo no hay que cambiarlo. El acuerdo ya existente. Sí, se tiene que meter también a la Administración de Obras Públicas, ¿de acuerdo? Porque si habla de acciones urbanísticas, yo puedo preguntar. Si era también nuestra pregunta el día de ayer, porque aquí sí, o sea, si lo leo completo, dice, ¿se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 2005, no, 205-2012-2015, en el sentido de aclarar que hay un excedente por concepto de áreas de sesión para destinos de 863.32 metros cuadrados, en el desarrollo denominado Portal dos Sauces, y que dicho excedente se ha tomado en cuenta cuando decida realizar alguna acción urbanística en otro predio del propietario o a quien se transmitan estos derechos ya adquiridos? Me imagino que es a la venta. ¿Dónde ellos lo vendan? No, no, lo vendan, no sé qué significa. Sácame de la duda, Tacho, por favor. Bueno, es que en el acuerdo de ayuntamiento, dice, o a quien se transmitan esos derechos ya adquiridos, que si nos vamos, ellos se están transmitiéndose, bueno, la dueña del predio les está heredando a ellos ese predio que conlinda con ese parque. Ellos saben que existe ese excedente, entonces, pero como la persona ya no vive, ya no puede transmitir esos derechos de lo que nos dio como excedente, sin embargo, ya corresponde al municipio decir, sabes qué, si te lo regreso o no te lo regreso, porque en esa parte nos podemos amparar del acuerdo, que si se llega a aprobar tendremos que corregir el acuerdo 317 y decir que se le regresa a los herederos esa parte que nos dieron de más y que ya el municipio ya no tendría nada que ver con ese predio. Pero como ya está escritura en el municipio, pues tenemos que hacer todo el proceso de desincorporación, subdivisión y todo lo demás. Muy bien, gracias. Gracias, presidente. Yo, por lo que acabo de escuchar de la regidora, pues Adriana, si hubo dudas en la Comisión de Obras Públicas en cuanto al número, a la cantidad de metros, este escrito que presenta Sergio, que es amigo mío, lo conozco de muchos años, pues está firmado por él solo y hay otros dos herederos más. No hay un apoderado, en este caso, de sus hermanos. Yo creo que deben de haberlos suscrito todos para que tenga una validez. Para poder corregir y poder en su momento cerciorarnos si efectivamente esos 800 metros son los que exceden, porque ya existe un acuerdo de ayuntamiento, yo mi sugerencia es volverlo a turnar a la Comisión de Obras Públicas y que sí se verifique si efectivamente esos 863 puntos, 32 metros, corresponden a la excedencia que dieron de esas personas, o sea, si lo dieron de más. Regidor, perdón, la diferencia de metros no es en la excedencia, sino en lo que mide el predio en total, porque en la petición pusieron 2.068 metros y en la realidad son 2.071 metros. Sí, sí verificamos esa parte, había una diferencia de metros en cuanto a la petición que ellos hacen con lo que realmente mide el predio. Son 3 metros de diferencia, pero del total del predio. Sí, yo lo corroboré con Catastro y me dicen sí, sabes que están mal los metros, son 2.071.74 metros. No son 2.068 metros, sino son 2.071 metros. Y en la petición que yo lo metemos con las 2.071 metros. Sí, gracias, presidente. Yo, pues ya habíamos visto este tema en la otra comisión y sí nos llamó la atención algunas cosas, tanto lo de las dimensiones y aparte que no tenemos la información del contexto cuando se dio esta organización de por qué fueron, por qué alguien va a ceder de más 863 metros cuando bien sabemos que lo que menos que hay un particular es dar de más edad, pues es ilógico. Entonces, y el acuerdo si nos apegamos a lo que dice menciona que se le tomará en cuenta para un una acción urbanística posterior, entonces yo pienso que debemos de apegarnos a ese acuerdo y no por qué no, o al menos yo no veo o no escucho argumentos o justificación por qué no respetar ese acuerdo si eso se supone que se vio con ambas partes pues tanto del ayuntamiento como de los particulares. Entonces, yo no encuentro la razón por qué tengamos que darle un bien público a estas personas si en su momento el acuerdo fue otro. Entonces, pues que se respete que en un posterior acto de urbanización pues se les tome consideración y más porque no sabemos ni el contexto de la situación cuál fue la razón por lo que digo que es rarísimo que alguien vaya dando 800 metros de más porque es ilógico entonces yo sí lo además de que está bien claro el acuerdo yo no al menos yo no me atrevería a autorizar algo que no tengo ni el contexto y pues y luego a cambiar un acuerdo que en su momento se supone los que lo tomaron si tenían la información correspondiente sobre todo del tema Gracias regidor yo creo que sí nos falta eso porque si bien el acuerdo aquí menciona que será tomado para futuras urbanizaciones no sabemos el contexto del por qué o sea tuvo que haber un por qué lo cedieron de más no sé el tema de una calle que la calle pasó por otro lado cualquier tuvo que haber un motivo por el que haya sido esos esos excedentes de lo cual pues no lo sabemos el por qué creo que sí falta esa esa información no sé en obra pública que que decidieron se turnó se turnó pero turnó a ordenamiento territorial para que verificara todo tú le le solicitaste tacho a ordenamiento territorial y te la mandó ya sí y aquí ya la contestó aquí está en dónde aquí está dos fotos en el final 88 Sí, pero yo me lo turnaba Ajá Como me llegó a finales de febrero No, como me llegó a finales de enero Yo creo que la persona que hizo la petición Lo hizo por dos vías O porque también lo traía el tema No sé por qué lo había traído Pero lo manda a la Comisión de Hacienda Pero me lo tornaron a mí para darle seguimiento ¿Es jurídico? ¿Es qué? ¿Jurídico? No es técnico Yo creo que estaría tornando a su iniciativa El acuerdo de ayuntamiento 317-2012-2015 Dice al principio único Se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento Número 205-2015 En el sentido de aclarar que hay un excedente Por concepto de áreas de sesión Y menciona la demás información No tenemos el acuerdo 205 Para ver qué es lo que O sea, el acuerdo inicial sería el 205 A lo que tengo entendido El otro es el 317 El que tenemos aquí Faltería ver qué dice el 205 Bueno, aquí a la mano no lo tengo Pero sí lo podemos sacar con todo el acta Y con todo lo que se haya Sí, para ver ahí más contexto Adelante, regidoras Ayer nos proporcionaron el acuerdo 205 Y aquí lo tenemos El acuerdo 205 dice Primero, se autoriza la escrituración de las vialidades Y áreas de sesión del desarrollo denominado Portal los Sauces Ubicado al norte de la ciudad de Tepatitrán de Morelos, Jalisco Propiedad de la señora Guillermina Asencio Franco Segundo, las áreas de sesión para destinos Cuentan con una superficie de 6.466.957 metros cuadrados Correspondiente al 16% de los 35.953.354 metros cuadrados De superficie total del desarrollo Tercero, la superficie total de las vialidades Es de 10.525 metros cuadrados Eso es lo que dice el acuerdo 205 No dice nada más Nada más Liliana, Guillermina, Flavio y Sergio Y aquí tengo como cuatro personas Y antes de empezar hizo la aclaración Que es Liliana, Guillermina Y aquí está Pero él está diciendo que se les debe ¿Dónde? ¿Perdón? ¿El solicitante dice que le debe? 800 Sí, se le debe Sí, de hecho el acuerdo de David no dice nada Aquí sería, Tacho O sea, se reconoce que hay un excedente Desconocemos todos el porqué El porqué Sabemos que sí hay un excedente Pero no sabemos porqué Sin embargo, en ningún momento dice Que el municipio pueda regresar ¿No? Sino que se tomará en cuenta Para futuras urbanizaciones Nunca dice que el municipio Se los tengamos que pagar en efectivo En... ¿Cómo se dice? En cambiarles por otro terreno En especie tampoco En especie no menciona nada Y aparte, presidente Este acuerdo nosotros lo firmamos Cuando era por el que Dónde está tú y yo No podemos Ahora decir Eso es algo que aprobamos En aquellos años Entonces, este Fue para futuras urbanizaciones Yo insisto Aquí falta una pieza Que es el porqué Hay... O sea, sabemos que hay un excedente Sí, aquí falta nada más La pieza del porqué Hay un excedente Pero no... Ninguno de los dos acuerdos Lo menciona Y al saber si van a desarrollar Otra área de ahí mismo Para allá Eso es lo que sí dice el acuerdo Lo que no sabemos es el porqué Más sin embargo No menciona en ningún punto Que... Que debamos Darles este Un cambio del terreno Por otro Una permuta Otro no Porque... Sí Pero a menos que haya sido verbal Porque en los acuerdos de ayuntamiento No dice nada Y nosotros tenemos que basarlos A los acuerdos de ayuntamiento Sí No sé si alguien Tenga alguna otra observación Regidores Este... Yo insisto Creo que... No digo que se niegue En este momento Pero sin embargo Sí falta información Por la que no se puede No se... No... Yo no podría votarlo A que lo dictaminemos Porque no... Al menos Si lo encuentro incompleto Falta el antecedente Del porqué Para poder tomar una decisión Más amplia Pero sin embargo En lo que mencionan Los dos acuerdos de ayuntamiento Pues no... No da... No sé si alguien Tenga algún otro comentario Pregunta Entonces este... Les propongo que Este punto Quede para Revisión Y completar información No... No lo... Subirlo a la sesión ¿Están de acuerdo? Levantar su mano Por favor Gracias Este punto Queda para revisión Aquí mismo En la comisión Una futura comisión Ya que se complete La información No sube a... No se dictamine ¿El número 3? ¿Cuál? El 3 Fue lo de las actas Del registro civil Pues es que Ese es como De cajón Pues lo votamos Así rápido El... A ver Este... Este punto Es turnarlo Pero a quién Se le turna A sindicatura O a... No reconozco No, comandante Se queda pendiente Para su posterior estudio Y dictaminación Queda pendiente La comisión De obras públicas Con administración Se turna A la comisión De obras públicas Y administración Adelante Regidor Pide la palabra El regidor Oscar Adelante Regidor Bienvenido Es parte Del presidente De la comisión De obras públicas Comentar que Comentar que Este punto Se tocó En la comisión De obra pública Del día de ayer Y se acordó En su momento Turnarlo A ordenamiento Territorial Para su respuesta Pero a grandes rasgos Ya se había obtenido El punto de vista De esta área Y se comentó Que se tenía que Hacer O sea Textual Respetar el acuerdo De ayuntamiento O sea Que no se podía Digamos Esa parte De excedente Pegar al predio Del que tiene El solicitante A un lado La respuesta De ordenamiento Ya está Yo la solicité Exactamente Ya está aquí Entonces En sí Ya se le contestó A la persona Ya se le contestó El día de ayer Se le contestó A la persona Diciéndole Que tenía que pegar A lo que En su momento Se acordó Que era Que se tomara en cuenta En una futura Organización De ellos mismos O que en su momento Los derechos Los cediera A un tercero Eso fue lo que Se contó Para que se tome en cuenta La propietaria Que era Guillermina Estuvo de acuerdo En que así fue Exactamente Así quedó ya Entonces no hace falta Turnar Ya no hace falta Turnarlo Ya Yo creo que no Yo creo que no Nada más Lo que pasa es que me adelanté Yo me adelanté este punto Yo ya tenía El visto Digo El punto de vista De ordenamiento territorial Entonces ya Solamente lo sometí A la comisión Para Oye Oscar Ustedes Senador de Pública No sé si tengan Aquí nos falta una pieza Que es nada más Se reconoce Que existe el excedente Pero no se dice Por qué existe el excedente Pero tampoco No podemos reconocer Ese excedente Al final Ya está reconocido Ya está reconocido O sea En el acuerdo De ayuntamiento Reconoce que existe El excedente Pero nunca dice Por qué Si hubo un acuerdo Por alguna razón Las áreas de sesión En su momento Se escrituraron más De lo que tenían que dar Ellos del porcentaje Pero por qué En su momento Se desconoce Bueno Los conozco actualmente Pero al final Como bien lo comentan Aquí ya está reconocida La afectación Digamos de esta forma Y el reconocimiento De la misma Solamente hay que respetarlo Textual como viene En el acuerdo de ayuntamiento Entonces no Adelante Regidor Gerardo Gracias presidente Entonces Regidor Oscar Por lo que entiendo El jefe El arquitecto Martín Dice que ese derecho Se puede trasladar A otras personas Para que ellos Le cedan El mismo acuerdo De ayuntamiento Lo menciona Estos 800 y tantos metros En el acuerdo En la segunda modificación Del acuerdo de ayuntamiento En el 317 Textualmente lo dice Que se va a tomar en cuenta En alguna acción urbanística De ellos mismos O a quien se transmitan Estos derechos ya adquiridos Así viene el acuerdo No regresar Ni pagarles Ni hay interno Ni hay interno de vuelvo Si no Ellos mencionan En su escrito Perdón En la parte final Sergio menciona El motivo Por el cual Quiere que se le regresen Esos metros Pero yo estoy de acuerdo Pero yo estoy de acuerdo En lo que comenta El jefe de plenación Donde dice Ellos dicen Que dice No omito precisar Que el suscrito En mi familia Estamos conscientes De que dicha excedencia Es para futuras Urbanizaciones Pero es de destacar Que ni el suscrito Ni mi familia Tenemos más predios Que fueran susceptibles De urbanizar Ya que es nuestro negocio No es nuestro negocio habitual De ahí entonces La petición Ellos se nacen Esa petición A que como ya no tienen Más predios Por urbanizar Pero ya con ese derecho Que Ya con ese derecho Pues ellos ya En su momento A otro urbanizador Le compran Le dan O le ceden Pero se cambian En cuenta Sí El acuerro del ayuntamiento Contemple esa parte Es correcto Que los pueden trasladar Entonces creo que Está bastante claro Digo Ya se le dio contestación Por parte de obras públicas A la petición De la persona De Sergio Sí Ya se contestó El día de ayer Ya se le contestó El día de ayer Entregamos el oficio Entonces ya se le contestó Por parte de la comisión De obras Ya no Es que no lo teníamos Sí En sí El día de ayer A raíz de la decisión Tomada en la comisión Se decidió contestarle Quiero pensar Que entonces La solicitud de la persona Fue tanto a obras públicas Como a A la asesoría Porque me estás llegando A las dos comisiones A mí menos Yo creo que el tema Es de patrimonio No es de obras públicas Y me lo turnaron a mí A la comisión Y es jurídico Muy bien Entonces Si están de acuerdo Se da por concluido El punto Lo damos por concluido Si están de acuerdo Puedo levantar su mano Por favor Listo Entonces Se concluye El punto Pasamos al siguiente punto Secretario Claro que sí Punto número 6 Solicitud por parte Del ciudadano Atanasio Ramírez Torres Encargado de la Hacienda Y Tesorero Municipal Para que se autorice A rentar un espacio De 1.20 metros De frente Por 2.70 metros De fondo Donde se encuentra El acceso A las instalaciones De seguridad pública En la delegación De Pegueros Para la instalación De un cajero automático De la institución Bancaria Escotiabank Por un importe Mensual De 3 mil pesos Lo anterior Derivado De la petición Realizada Por dicha institución El pasado 6 de enero Del 2023 Asimismo Se faculta A los representantes Del municipio Para la firma Del contrato Respectivo Muchas gracias Regidora Adelante Tacho Por favor Sí, gracias Bueno Aquí se Dentro de la delegación De Pegueros Existe nada Existía Un cajero automático Creo que era De Bancomer Y Dejó de funcionar Los empresarios De dicha delegación Los que tienen ahí Por ejemplo Están GM Group Y el Gran Chaparral Tuvieron acercamientos Con Escotiabank De que si Les podían Administrar Sus cuentas Bancarias Pero Pero ellos Quieren pagarle A sus trabajadores Con dicha institución O sea La nómina La nómina De sus trabajadores Se lo quieren pagar Con dicha institución Bancaria Pero No hay ningún Cajero En la delegación De Pegueros Se acerca Escotiabank O representante Escotiabank Con el delegado Y ven Pues algún espacio Que puede estar disponible Para instalar un cajero automático Se acercan conmigo Y digo Bueno Tenemos que verificar Y tiene que haber Un acuerdo de ayuntamiento Porque el delegado Ya les había dicho Que sí Que no había problema Que todo iba a correr Por parte de Escotiabank Y no había ningún problema Dije No Tiene que haber Un acuerdo de ayuntamiento Donde se celebre Dicho convenio Inicialmente Escotiabank No quería pagar Absolutamente nada Por el espacio Es un espacio pequeño Un metro Veinte centímetros Por dos setenta De fondo Donde se encuentra El acceso A la comandancia De seguridad pública En la delegación De Tecomatrán Mide como tres metros Digo de Pegueros De Pegueros Mide como tres metros O tres metros y medio La puerta Para el acceso A la comisaria De seguridad pública Pues dicen que Ellos se encargan De toda la modificación De ahí de la puerta Poniendo a un lado El cajero Y pasando la puerta Del lado derecho De la entrada Al acceso a la comandancia Ellos se encargan De la construcción De poner cámaras Y todo Y aparte pagar Una renta Al municipio De tres mil pesos Muchas gracias A raíz de esa petición No sé cómo se enteran Los demás bancos Empiezan a acercarse A otros bancos Que les interesa también Ese espacio en la delegación Incluso llegaron otros Que ofrecían Tres veces más De lo que ofrece Este banco Pero el que es Primero en tiempos Es primero en derechos Dice la ley Entonces si a alguien Se le tiene que dar Si es que se autoriza El arrendamiento Yo considero que es el que Le estuvo talachando Desde hace meses Acercándose Ir a verificar el lugar Y todo Aquí está la petición De la comisaría No lo veo objeto Un poco más No sé Pero también por eso Porque yo quiero preguntar Porque yo quiero preguntar Si estamos nosotros Facultados Para que la utilización De los espacios públicos O sea, sean para particulares Ya sean para particulares Ya sean cualquier negocio Empresa Y poder rentar A quien sea Esos espacios No Pongo nada más Como antecedente En la delegación De San José De gracia Tenemos un espacio Que se rentó A una institución bancaria Banamex Hace algunas administraciones Ahí nos pagaban Mucho más de renta Por el tamaño de espacio ¿Todavía está ya o no? No recuerdo Creo que no ¿Segundo sí o no? ¿O ya no? En el espacio municipal Creo que ya no Ah, ok ¿Por qué los tres mil pesos? Preguntaba Hace el momento el regidor Es un cálculo Que ya habíamos sacado En función del espacio Y en cuanto Son los metros O sea, nos daba Dos mil setecientos pico Dejamos en tres mil pesos No sé Cómo se enteraron Los demás bancos Del costo Que se les dio a cobrar Esta institución bancaria No sé si a alguno de ellos Se les salió En alguna reunión De café o algo por el estilo Pero llegan ofreciendo Seis mil pesos Otros bancos Dos veces más Aquí lo que a mí Se me hace extraño Es Digo, el interés En el espacio en particular Porque bueno Con seis mil pesos Rentan una Una esquina Una casa Y ponen En la institución completa Si quieren pues O sea Por la ubicación Si es la ubicación Por la seguridad Para los ciudadanos Porque es policía gratis Policía gratis Pues sí Pero está en una cuadra Pues el otro Donde estaba La otra institución A final de cuentas Son espacios privilegiados A eso me refiero yo Una ubicación Una pregunta Tacho Las otras propuestas Están por escrito O verbales No las tengo Fue telefónica Ah entonces No existen No, no tengo ninguna Petición de otro banco Si no está por escrito No hay otra más Que esta Digo En mi punto de vista Si no están por escrito No son por mal Por lo tanto Solamente hay una propuesta Y es la que tenemos Que revisar Ajá ¿Alguien tiene alguna Pregunta? Regidores Comentario Yo no le veo Ningún problema Al contrario Creo que Un servicio Un servicio Que se le puede dar Y que la gente ha pedido Y que la gente ha pedido Y hace falta Que haya cajeros En las delegaciones Si no hay más preguntas Les voy a levantar En su mano Si están a favor De aprobar El punto expuesto Gracias Abstenciones En contra Gracias Se aprueba por Dos Tres Ocho Seis Siete Ocho votes a favor Y una abstención Pasamos al siguiente punto Secretario Claro que sí Punto número siete Solicitud por parte Del ciudadano Atanasio Ramírez Torres Encargado de la Hacienda Y Tesoro Municipal Para que conforme A lo señalado En el artículo Cincuenta y dos Fracción tercera De la ley De gobierno Y la administración Pública municipal Del estado De Jalisco Se autorice Otorgar un poder General Al ciudadano José de Jesús Sánchez Reynoso Para que lleve a cabo A nombre del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Los trámites De importación La importación Y la entrega Al municipio De un vehículo Camión De bombero Conforme al oficio Trece punto uno Diagonal Ciento sesenta Quien dos mil veintitrés Es cuanto Muchas gracias Regidora Adelante Tacho Bueno Igual este Déjame Se los explico Más bien Yo si hubiera Alguna duda Me apoyas Tú que tuviste El contacto Ya directo Bueno Como ya la menciona El punto Es para Recibir un vehículo En donación Para Bomberos Desde hace Meses Hemos estado En Contacto Por ahí Hay personas Muy interesadas Siempre en trabajar Por Tepatitlán Como es la señora Griselda Alcalá Que se ha sido Nuestro contacto Ahí Al parecer Se está logrando Esta gestión Para una donación Y traer un vehículo De emergencia Desde el año pasado Estuvimos revisando Viendo cuál Era el más Adecuado Y parece ser Que se está logrando Ya Me pidieron un contacto Hace meses Para ver Del tema En cuanto a la donación Por lo cual Le pedí al tesorero Que fuera el contacto Ahí para Llevar a cabo Esta gestión Y bueno Parece ser Que se está llevando De forma exitosa Y probablemente En unos meses Pues ya tengamos aquí El vehículo Mencionado No sé si alguien Tenga alguna pregunta O comentario Adelante Regidora El ciudadano José de Jesús Sánchez Reynoso Sería el gestor Para realizar Esta importación Es el Que se le va a otorgar El poder Para que lleve a cabo La importación La importación Se va a hacer A través de la Secretaría De Hacienda y Crédito Público Nada más que la Secretaría De Hacienda Nos pide que haya Una persona Que vaya Y como esta persona Trabaja para la fundación Si es una fundación ¿Verdad? Que está haciendo la gestión Esta fundación Nos pide que El municipio De hecho Nos decían Que hicimos El trámite Ya Porque el vehículo Llega a mediados De abril El próximo mes Llegaría El camión De bomberos Ya revisamos La ley Y la ley Señala que El único Que puede Otro Poder Es el ayuntamiento Es por eso Que se sube A esta comisión Para que lo Aprende el ayuntamiento Ahí vienen Los datos Del vehículo Vienen los datos De la persona Que llevará a cabo Los ámbitos De importación La importación Y nos va a hacer La entrega aquí De dicho camión Y por medio De esta institución Me imagino También para que Se condonen Algunos de los impuestos Es que No nos han dicho Nada de los impuestos Que se deriven De eso todavía De eso no nos han comentado Nada Ojalá que sí Ahorita lo que nos han pedido Es pura documentación De quién es El representante legal Sus identificaciones La firma electrónica avanzada Porque Dentro del portal Del SAT Ya parece que somos Este Beneficiados De una importación De un vehículo Entonces creo que viene Sin los costos De impuestos Porque es para Para bomberos Si fuera para protección civil Sí tendríamos que pagar impuestos Pero como es para bomberos Creo que no Vamos a tener que pagar Los impuestos Igual otra pregunta La que marca Que el vehículo Es de 1990 Tiene 33 años Ya circulando Está en buenas condiciones En óptimas condiciones Pues de hecho Los vehículos Vienen por tierra O sea El vehículo Se lo traen Obviamente aquí Hay que darle Hay que darle Pues su revisada Su mantenimiento Pero las prácticas Que hemos tenido Son vehículos Todavía Con vida útil Y funcionamiento Y ahora sí que Pues no lo estamos comprando Vamos Es una Es una gestión Es una donación De un vehículo Que todavía tiene Vida útil Entonces pues yo creo que Ya si le hacen falta Algunas refacciones Que no creo Pero si le hacen falta Pues algunas Pues yo creo que Se las podemos dar Por el municipio Para que quede En función aquí Adelante Regidor Gerardo Gracias Nada más preguntar Si el apoderado José de Jesús Sánchez Reynoso Nos cobrará Por su gestión Tacho No No cobrarán Absolutamente nada Gracias Gracias Regidor Adelante Regidora Bueno pues yo aprovechar Sabemos que hay muchas necesidades Y este gobierno Ha estado atendiendo Como los seguros De pronto pago A catastro Para incidentes Pero este viene A subsanar Esta necesidad Importante De los riesgos Que hemos tenido Y atender Esta Esta necesidad Felicidades Y agradecer A quien hizo la gestión Por este trámite Y pues yo creo que Posteriormente Lo que sigue Va a haber un gasto Puedes traerlo en tiernos La gasolina o algo Estar al pendiente De los gastos Que lleve El traer el vehículo Porque si va a implicar Algo Que yo creo que No hemos contemplado Y hay que tenerlo Al tanto Que no se cierra Con nada más La aprobación De la donación Entonces Pues enhorabuena Y gracias A quien tuvo La buena voluntad De conseguir este bien Es cuanto Gracias Regidora De hecho Si se está contemplando Tacho Y hay un Un estipulado Que se contemple Para los gastos De traslado Ah pero son Para los gastos De traslado No por la gestión Sí Son los gastos De traslado De hecho Lo que se está contemplando Sí Muchas gracias ¿Alguna otra pregunta Regidores? Gracias Si no hay ninguna pregunta Les pido Levanten su mano Si están a favor De aprobar El punto expuesto Gracias A prueba Por unanimidad De los presentes Una ausencia Pasamos al siguiente punto Secretario Claro que sí Con su permiso Punto número ocho Solicitud por parte Del ciudadano Atanasio Ramírez Torres Encargado de la Hacienda Y Tesorero Municipal Para que se autorice La ampliación Del presupuesto De ingresos Y egresos Del ejercicio fiscal Dos mil veintitrés De setecientos Treinta y nueve millones Doscientos Dos mil ochocientos Veintitrés Pesos con doce centavos A setecientos Cuarenta y un millones Doscientos Cuarenta y cinco Mil ochocientos Veintitrés Pesos con doce centavos Moneda nacional Es cuánto Muchas gracias Regidora Es una ampliación Del presupuesto Regidores Digo Ahorita Vemos En qué No sé si alguien Tenga alguna duda Comentario Sobre la ampliación Del presupuesto De setecientos Treinta y nueve millones A setecientos Cuarenta y uno Sin ninguna pregunta Les pido Levanten su mano Si están a favor De aprobar El punto expuesto Muchas gracias Se aprueba por unanimidad De los presentes Una ausencia Dos ausencias Perdón No está la regidora Yuliana Y la regidora Rosariana Perdón La regidora Susana Perdón Perdón Y pasamos al siguiente Punto secretario Punto número nueve Solicitud por parte Del ciudadano Atanasio Romírez Torres Encargado de Hacienda Y Tesoro Municipal Para que se autoricen Las ampliaciones Presupuestales De conformidad Al oficio Trece punto uno Diagonal Ciento sesenta y dos Guión dos mil Veintitrés Es cuanto Ahora sí Este Tacho Si me hace el favor De explicar las ampliaciones Sí Gracias Bueno Estamos aquí Solicitando una ampliación A la partida Ciento cuarenta y cuatro Que son aportaciones Para seguros De recursos Ciento uno cero Cero Del proyecto Compromisos económicos Con empleados base Por la cantidad De trescientos sesenta mil Pesos Estas trescientos sesenta mil Pesos es una aportación Que nos hace el banco Santander Ahí viene dentro de las hojas Que les entregamos Viene la La aportación Nos dieron primero Cuatrocientos veinte mil De los cuales Trescientos sesenta Como apoyo Para generar un fondo A discreción Del municipio Este fondo Lo queremos utilizar O se pretende utilizar Para contratar Un seguro De gastos médicos Por accidente Ya estuvimos Por ahí Analizando La viabilidad De ello Claro Va a pasar Por el comité De compras Porque eso Nos ayudaría A reducir Los gastos médicos En un buen Porcentaje Ya hemos tenido Varios accidentes Que han superado Prácticamente Los trescientos sesenta mil Pesos Entonces creo que Si se pagaría Por si solo Nada más Hacer los trámites Que correspondan Ante el comité De compras El segundo Es que se autorice La ampliación Por doscientos sesenta mil Pesos Con cargo A la partida De quinientos quince Equipos de compras De tecnologías De información Recurso Ciento uno cero Cero Del proyecto Nointa y seis Control de bienes Lo anterior Para contar Con suficiencia Presupuestal Para la adquisición De un sistema De cobra automático Para el estacionamiento Del núcleo De la feria Dicho Dicho sistema Incluiría Lo que es una pluma El cajero De cobro La etiquetera Que se están generando Los tickets Esto con el fin De eficientar Lo que es El acceso A dicho lugar Y con el fin También de mejorar Lo que es La recaudación Porque Detectamos Como son Boletos Desprendibles Que hubo Quien o reportó Que les dieron El mismo boleto A dos o tres personas Entonces Esta forma De controlarlo Pues nos Nos ayudará A incrementar La recaudación Y a tener Un mejor control También de los vehículos Evitar los robos Que se suscitan Dentro del Del mismo lugar ¿De dónde se tomó Este recurso? Esto es de lo que Sobró de la feria El año pasado Estaríamos destinando Doscientos sesenta mil pesos Para ello La siguiente Se autoriza la ampliación Por la cantidad De doscientos mil pesos De la partida Tres ochenta y dos Eventos de orden Social y cultural Recursos ciento uno Veintitrés Recursos fiscales Dos mil veintitrés Del proyecto sesenta y uno Apoyo de alto rendimiento Lo anterior Para contar con Seficiencia presupuestal Para el desarrollo Del evento denominado Copa Jalisco Doscientos años Nos lo comentaba En la sesión pasada La regidora Yuli Alvarado Si ya se está Contemplando aquí La ampliación regidora Esto de dónde Se está tomando Quiero comentarles Que traemos Al día de hoy Un veinte por ciento Incremento en la recaudación Comparado con el año pasado En diferentes rubros Catastro Principalmente El mayor porcentaje Y en otros Como es Lo de acá De cementerios La cobranza De los Contratos De recolección De basura Que más Infracciones Y multas Tenemos también Un buen incremento Entonces de ahí Estamos tomando Esta cantidad Se autoriza La ampliación Por la cantidad De veintitrés mil Peces A partir de Tres veintiuno Arrendamiento Terreno Recurso Quintos Dos veintitrés Fortamundo Dos veintitrés Del proyecto Centro cuatro Mantenimiento Del sitio De exposición De residuos Lo anterior Para contar Con suficiencia Para el Arrendamiento Del perteneo Municipal Por lo que Resta el año Eso De que se deriva Si ustedes recuerdan Hubo una Aprobación Para la celebración Del contrato Para la red Del vertedero Que fue de enero Al treinta de marzo De este año Por una cantidad Era por la cantidad De veinticinco mil Cerca de veintiséis mil Pesos En virtud De que el presupuesto No alcanzaba Para más Dándonos un gasto Mensual De veinti De cincuenta Perdón De cuarenta y cinco mil Con todos los impuestos Y deducciones Que daban cincuenta mil El egreso En pláticas Que se tuvo Con los del vertedero Desde hace dos años Era incrementar Los cuarenta y ocho mil Pesos Netos Ya libre de impuestos Y retenciones Cosa que no se le había dado Por las cuestiones Que habían pasado En el vertedero Se le había comentado A la persona Que a lo mejor Este año Se les daba El incremento Platicando con el presidente Ya vimos La viabilidad Son tres mil pesos De diferencia Contra lo que le estamos pagando Y es esta ampliación Precisamente Para cubrirlo En base a la petición Y a lo que se ve Acomeniado con ellos Y eso se tomaría De Fortamun El recurso Fortamun Es el recurso Que nos llegará A la federación Para el fortalecimiento Municipal De ahí tenemos Recurso Que nos va a llegar Como extra Y de ahí Lo queremos tomar La siguiente Se autoriza La ampliación La ampliación Por la cantidad De un millón Doscientos mil pesos De la partida Dos cuarenta y uno Productos minerales No metálicos Recursos Ciento uno Veintitrés Recursos fiscales De un mil veintitrés Del proyecto Ochoantena de mantenimiento De realidades Y caminos rurales Lo anterior Para contar Con suficiencia Presupuestal Para completar La compra de asfalto Y emulsión Para aplicar En diversas calles De la cabezada Municipal Esto Se suscita A raíz De que En la licitación Que se Que se presentó Para la compra De asfalto Todas las propuestas Están más O arriba De seis millones De pesos Y realmente Lo que se autoriza En el presupuesto Hace En el mes de febrero Fue por cinco millones Doscientos mil pesos Entonces Para completar O de alguna manera Cubrir lo que viene En la licitación Estamos solicitando Esta ampliación Presupuestaria En cuanto a las ampliaciones Presupuestales ¿Es cuánto Señor Presidente? Muchas gracias Tacho No sé si alguien Tiene alguna pregunta Comentario Adelante Regidora Gracias Señor Presidente Solamente estoy viendo Aquí en el oficio Que presentó El director Del comento Deportivo Tendrían una partida Ya de cien mil pesos Entonces El gasto Este año Se incrementa A doscientos mil pesos O sea El participar En esa copa Va a costar Trescientos mil pesos Sí Adelante De los partidos Pues se nos incrementó Y los traslados Ahora Copa Jalisco Que están Con el doscientos Aniversario Propusieron Que pues Todos los partidos Vamos a viajar En algunas Las chicas Y las chicas Pasan A Puerto Vallarta A varios lugares Y los traslados Pues corren Por parte del municipio Porque es representación De nosotros Y si se elevó De hecho Con como dices Trescientos mil pesos Y vamos a salir Así ajustados Es cuanto Adelante Regidor Gracias Gracias Presidente Con respecto A lo primero De los Trecientos Sesenta mil pesos Para Para De seguro El oficio Suscrito Por Mayra Aquí Y aparte Habla de Algunos Acuerdos Yo mismo Me gustaría saber Aparte De estos Acuerdos ¿Cuáles son Los demás Que hay En el banco Con el municipio Quiero pensar Que es Que tenían Las cuentas De banco Y ¿Verdad? Entonces No se pudiera También aprobar Bueno Los Que se asignen Para la Cuarta De las Tabletas O Ok Lo que pasa Que los Sesenta mil Pesos Ya se Ejecutaron El año Pasado Se Compran Tabletas Para Comité De Compras Ese Ya que Ya se Ejecutó Y Nomás Se restan Los Trecientos Sesenta mil Pesos Y Los Acuerdos No nos Pudieras Decir Cuáles Son Los Que Más Tienen Es Que En los Acuerdos Se Señaló Que El Recurso Que Nos Otorgaran Lo Vamos A Destinar Recibir Una Aportación Anual Por Parte De La Institución Bancaria Nada Más Están Habla De Acuerdos Entonces Aquí Serían Los Dos Pero Ya No Hay Más Acuerdos Con Institución No Ok Gracias Regidor ¿Alguna Otra Pregunta Regidores? Me Comenta La Regidora Dolores Que El Punto De Se Autorice La Empezión Por La Cantidad De Doscientos mil Pesos Para La Compra De Equipo De Compute De Información Para El Sistema De Cobro Automático Para El Sancionamiento Núcleo Feria Me Comenta Que Tocaron Algo En La Comisión De Festividades No Se Quien Está En La Comisión De Festividades De Los Que Están Aquí Bueno Nada Más Le Comento El Tema Para Probar Un Recurso Y Una Compra Pues Es Obviamente En La Comisión De Hacienda Me Comenta Que La Comisión De Festividades No Lo Vieron Nada Bien No Se Si Alguien Pueda O Que No Pasó Lo Que Se Comentó Dentro De La Comisión Fue Que Esta Compra La De Realizar El Patrimonio Porque Iba A Ser Parte Del Patrimonio Del Municipio Entonces Que No Se Tenía Que Manejar A Través De La Comisión De No Solamente En Las Fiestas De Abril Sino Por ejemplo Tenemos Eventos Congresos Y Muchos Que Nos Solicitan Y Nos Piden El Núcleo Y El Estacionamiento A veces Abierto El Municipio Deja De Estar Cobrando Y El Espacio Es Darle Vida Que No Solamente Abril Sino Todo El Año El Tianguis Textil Etcétera Entonces El Estacionamiento Pues A medida Que Se Utilice Pues El Mimo Recurso Que Se Genere Pues Va A Ser Para Los Mantenimientos Me Parece Una Si De hecho Todos Estuvieron De Acuerdo Solamente Pues Que Pasara Por Ah Perfecto Muy Bien ¿Alguna Otra Observación De Algún Otro Punto Regidores De Las Ampliaciones Lo De Copa Jalisco Está Claro También Todo Muy Bien Muchas Gracias Les Pido Levanten Su Manos Están A Favor De Aprobar El Punto Expuesto Muchas Gracias Se Aprobar Por Unanimidad Una Ausencia De La Regidora Susana Pasamos Al Siguiente Punto Secretario Punto Número 10 Solicitud Por Parte Del Ciudadano Atanasio Ramírez Torres Encargado De La Hacienda Y Tesorero Municipal Para Que Se Autorice Celebrar Un Contrato De Arrendamiento Entre Ciudadano Diego Rafael Campos Franco Y El Municipio Tepatitlán De Morelos Jalisco Del Predio Rústico Denominado San Bartolo Donde Se Encuentra Ubicado El Relleno Sanitario En Los Términos Y Condiciones Señalados En El Contrato Número 71 Diagonal 2023 Modificado Únicamente Las Cláusulas Cuarta Y Quinta Conforme A Lo Siguiente En La Cláusula Cuarta Se Modifica La Fecha El Contrato Siendo El Primero De Abril De 2023 Al 30 De Septiembre De 2024 Y En La Cláusula Quinta Se Modifica El Importe Siendo Este Por La Cantidad De 48 Mil Pesos Netos Mensuales Es Inició 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 Esta Administración Si No Me Equivoco Por Cuestiones Legales No Se Había Podido Hacer Dado Que Había Un Juicio Por Ahí Este Ya Se Puede A lo Que Tengo Entendido Tacho O En Eso Habíamos Acordado Porque Estábamos Pagando 40 Mil Pesos O 42 Mil Pesos Ya Hubo Acercamiento Por Los Nuevos Herederos Donde Donde Ellos Señalaron Que Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Lo Del Ingreso Al Vertedero Es Algo Que Ellos Tendrán Que Arreglar De Manera Personal Y Directa Con Diego No Con El Municipio Sino Allá Entonces Que Ellos No Van A Tener Ningún Problema Con Nosotros Como Municipio Si Estuvieron Alguna Situación Que Arreglar Sería Directamente Y En Juicios De De Manera Independiente Elijo Es El Representante El Apoderado Si Muy Bien Que Es Con El Que Tenemos El Contrato Anterior Es Con Diego Nada más Es Renovar Del Primero De Abril Del 2023 Al 30 De Septiembre Del 2024 La Cantidad De 48 Mil Pesos Este Fijo O sea Tanto Este Año Como El Que Sigue Es El Mismo Costo Es Correcto Ok No sé si alguien tenga alguna pregunta regidores Ok Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Gracias Se aprueba por unanimidad de los presentes una ausencia de la regidora Susana Pasamos al siguiente punto secretario Con su permiso punto número 11 puntos varios Muchas gracias regidores no tenemos puntos varios agendados Pasamos al siguiente punto Punto número 12 clausura Gracias regidora siendo las 13 horas con 7 minutos damos por terminada la sesión Número 56 de la comisión edilicia de la comisión edilicia de hacienda patrimonio Buenas tardes Buenas tardes Abagiste aley